Los habitantes de la ciudad siria de Yansiyun, la que fuera feudo de los insurgentes, en la provincia noroccidental de Idlib desde 2014, vuelven poco a poco a sus casas, un mes después de que las fuerzas del presidente sirio Bashar al-Assad expulsaran a los rebeldes. A sólo tres kilómetros del frente, la ciudad está devastada, con más de un tercio de las viviendas destruidas por completo y muchas destrozadas por impactos de proyectiles y balas. En la zona lo único que quedan en pie son varias casas desvencijadas. Yansiyun y sus habitantes sufrieron buena parte de los combates entre el ejército sirio y los rebeldes armados. Incluso el 4 de abril de 2017, la Fuerza Aérea Siria, según la Comisión de Investigación de la ONU para el país, perpetró un ataque con gas sarín con un avión Sukhoi en la ciudad. Murieron 83 personas, entre ellas 28 niños y 23 mujeres, y resultaron heridas otras 293, incluidos 103 menores. La respuesta del occidente fue el lanzamiento por la Armada estadounidense de 59 misiles Tomahawk contra la base aérea siria de Al-Sairat, en la provincia central de Oms. En la localidad donde antes de comenzar la contienda vivían 65.000 personas, quedan apenas 4.000 habitantes, según fuentes oficiales. A los refugiados que regresan se les proporciona ayuda humanitaria y alojamiento en campos de acogida en caso de que no tengan vivienda habitable o la posibilidad de irse a vivir con familiares a otras ciudades o provincias de Siria.